Y la verdad que estamos preocupados, necesitamos una respuesta a la brevedad porque en la escuela rural ya hace dos semanas que empezamos, tenemos niños de 4 o 5 años, que es la primera vez que se están subiendo al colectivo, colectivos enormes que no tienen cinturón de seguridad, con lo cual nos preocupa mucho. Y sobre todo porque se viene desde diciembre pidiendo, con situaciones que acontecieron el año pasado, preocupantes de seguridad y que no tengamos hoy todavía una respuesta es bastante como... Eso nos preocupa, que no sea importante la seguridad de los niños para quienes son los responsables. Claro, para el transporte y son además muchos los niños que utilizan el transporte. Sí, eso también hay que destacar que a las escuelas rurales justamente los niños que asisten necesitan el transporte. Y además tenemos situaciones hoy en el presente con niños que tienen situaciones especiales que sí o sí tienen que estar acompañados por un acelador a acelador y que están pagando de sus bolsillos personas que los acompañen y que ya no lo pueden sostener. Y esto también hay que verlo. Ayer estuvieron en el consejo escolar. ¿Tuvieron alguna respuesta? Y la respuesta fue que está dependiendo de la municipalidad, que avance con este convenio. Que bueno, no entendemos por qué también se atrasó tanto, sabiendo que hace dos semanas se comenzaron las clases. Y por eso estamos acá un poco, como nos dijeron que entre ayer y hoy va a haber una respuesta. Estamos acá esperándola porque los niños siguen yendo a la escuela. O sea, ya está sucediendo esto. Y hoy la idea es presentar nuevamente una nota. ¿Qué van a presentar hoy? Y la idea es presentar lo que se está presentando en el Ministerio de Educación, estas notas como adjuntas. Y a la vez que nos escuchen, porque entendemos que hay un montón de temas, seguramente vendrán un montón de situaciones a la municipalidad. Y muchas veces es necesario que nos presentemos para que nos escuchen y entiendan que estamos pidiendo cosas muy básicas realmente. Y que seguramente cuando nos escuchen se van a dar cuenta que es algo que hay que atender a la brevedad. Bien, la solución tiene que estar, digamos, por escrito. Es un convenio que sabemos que lo firma la municipalidad con la empresa transportista. Sí, básicamente, en resumen, necesitamos alguien que acompañe en los colectivos a los niños por seguridad. Y además que se controlen los colectivos que estén correctamente. Que alguien más que no sean ellos, controlen que tenga la RTO, que los frenos funcionen, que tenga el cinturón. No sé, cosas básicas, muy básicas de seguridad. Estamos pidiendo que los matafuegos que estén al día. O sea, cosas que debería ocuparse no sé quién. Pero quienes contratan deberían darnos esa seguridad con los niños. ¿Hubo una situación puntual en estas semanas y en diciembre? Bueno, primeramente sí, en diciembre. El 15 de diciembre sucedió que mi hija, de sala de 4, ahora está en sala de 5, viajaba con otras tres nenas de jardín de la escuela 103 en el colectivo. Y bueno, esperándolo con el papá y no venía, no venía. Y después nos enteramos que el colectivo sufrió un autocircuito debajo. Al parecer hubo fuego. La celadora, que hoy no contamos con la celadora, la razón principal por la que estamos acá, que no hay celadora. Las sacó a las nenas, las ayudó, las auxilió, las calmó. Mientras, el chofer intentaba apagar el desperfecto, ¿no? El tema es que el matafuego, al parecer, no funcionó. Hay fotos de este matafuego que no tienen la... No tenía el precinto de seguridad. No tiene la etiqueta donde dice la fecha. Eso es un poquito grave. Nosotros, como padres y madres, lo vemos súper grave. Y estaría vencido, entonces, si no funcionó. Sí, yo creo que sí. Se logró apagar con el matafuego de una vecina que pasaba por ahí, prestó su matafuego, se apagó. Es un área rural. Puede ser que pase gente como que no. Y si no pasaba nadie, todo el mundo se quedaba con ese interrogante, ¿no? Eso pasó en diciembre. Mi nena, hasta el día de hoy, no se puede subir en un colectivo de línea, le tiene miedo. Tiene cinco años, o sea, quedó muy fuerte para una nena o un nene que se le prenda como un colectivo, ¿no? Segundo, hace un par de semanas, otra nena de primer grado, de seis años, bajó del colectivo. No había nadie autorizado que la espere. La madre esperándola en otro lado. No puede suceder una cosa así. Estamos hablando de niñas, de niñas y niños. Y hay varios acontecimientos. Tenemos otro estudiante con síndrome de Down que también, él necesita un acompañante más. No solamente la celadora que estaría como cuidando, mirando, velando. Auxiliar es fundamental que estén los chicos controlados. Sí, como una mamá y que está en la escuela, bueno, o sea, el nene no llega a su casa hasta que se baja del colectivo, obviamente. Hay un acompañamiento que está faltando, desde la escuela hasta su casa. El chofer no puede hacer esto. Y el chofer no puede. Está preparado para esto. El trabajo del chofer es manejar. Bueno, yo como madre me quedo más tranquila si su trabajo lo hace bien, porque ahí arriba van todas nuestras hijas e hijos, ¿no? No sé, obviamente. Claro, abocado al manejo del vehículo. Exacto, sí. Bien, hoy entonces van a esperar una respuesta fundamentalmente a esto, lo del auxiliar, que es fundamental. No pueden viajar los chicos en un transporte que no tienen un celador y un auxiliar, ¿no? Sí, totalmente. Esperamos básicamente que nos atiendan porque entendemos que personalmente por ahí llega más el mensaje y no es una nota más. Así que eso es lo que necesitamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!